Un museo donde va a haber una inversión de más de 200 millones de pesos, para nosotros es un aliciente. La Ribera Cuyuca se va a convertir en el detonante del desarrollo turístico y el detonante del desarrollo económico de Cuyuca de México. Recientemente la Universidad Autónoma de Guerrero realizó un censo turístico aquí en su municipio. ¿Qué datos arrojó? Muy buenos, de hecho, primeramente un diagnóstico que nos permite saber dónde estamos para poder proyectar a futuro. Este diagnóstico nos arrojó la presencia en toda esta franja, en esta Riviera, de 28 hoteles. 28 hoteles de los cuales son 8 hoteles boutique y un hotel de 5 estrellas que es el Hotel Villas Paraíso, que a partir de octubre va a ser parte del consorcio Grupo Posadas. Entonces, sabemos con qué contamos, cuántos cuartos se tienen aquí en la Riviera Cuyuca, cuántos restaurantes, cuántos centros recreativos. Todo esto para que nos permita saber qué vamos a faltar a la gente. Pero por otro lado hay que decirlo, hay muchos inversionistas que están acudiendo al ayuntamiento con el ánimo de llevar a cabo aquí desarrollos. Algunos habitacionales, otros hoteleros, otros de esparcimiento recreativo. Por ejemplo, va a ser la foto patroteada con una persona que quiere instalar aquí lo que va a ser un centro para el aislamiento de tiburones y mantarrayas. Lo que a mí me parece muy interesante. Sería otra oferta turística más que se daría. Y esto, sin duda alguna, va a ser un detonante. Piede la cuesta, Riviera Cuyuca, José Sola, va a jalar mucha presencia turística. Y eso se lo diremos al gobernador del estado de Trabajo. Después de la participación de Cuyuca de Benítez en el tianguis turístico, ¿qué expectativas hay? Ahorita precisamente platicaba con la señora Ana Meraza, dueña de Restaurandos Vistas, que es comisaria digital de todo lo que es elegido la playa. Me dice, Gilberto, muy bien, la verdad, el turismo está llegando más a esta zona. Y la verdad, nosotros tenemos el trabajo y la gente está contenta. Eso es un elemento ahí que podemos evaluar. Así, es una vuelta para que vayan con restauranteros, cómo están sintiendo. Y la verdad, va a mejorar mucho esto. Nosotros como ayuntamiento, ¿qué vamos a tener? Pues hay plusvalía de los predios. El valor se incrementa. Por otro lado, se incrementan las recaudaciones por materia de impuesto predial, por subdivisiones, por divisiones, por desarrollo urbano. Y esto, pues, va a ser la posibilidad, va a ser la posibilidad de incrementar los ingresos. ¿El tema del fertilizante, presidente, cómo se encuentra? Vamos viendo aquí en Coyuca, hasta este momento, no hemos tenido ningún reclamo, ninguna inconformidad por el tema del fertilizante. Se está cumpliendo con las comunidades. ¿Qué se está haciendo? Nosotros como gobierno municipal, estamos apoyando con el transporte del fertilizante al destino, para que sea lo menos posible que gasten los productores. En algunos casos, aportamos el 50%, dependiendo del monto que se genera por el traslado del transporte fertilizante, determinamos cómo podemos ir. Pero estamos colaborando con el tema del transporte.